¡Suscríbete al canal! ¡Esa es Colombia! Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Con este tema damos comienzo. UPTC Radio 104.1 presenta 50 años con Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá. Toda la discografía y la vida del artista, ícono de Navidad y Año Nuevo, de fiesta y alegría en Colombia, repasando sus huellas con los teenagers. Los hispanos. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con él. Y los graduados. 50 años con Gustavo Quintero en UPTC Radio 104.1. ¡Esa es Colombia! Es una historia que, es una historia que me voy a referir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complace en tratarlo mal. Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer. Yo no puedo olvidar a aquel amor que me dejó sangrando el corazón. Entonces, es esa responsabilidad. Alguien me decía, hombre, el año pasado trajeron al Charrito Negro, este año, ¿por qué no trajiste a Luis Alberto Posada? Que Luis Alberto Posada canta una obra y vale la bobadita de 32 millones de pesos. Entonces, eso se puede hacer cuando la plata sobra. Y por mi fuera, que me encanta, yo traería a Maelo Ruiz. Pero Maelo Ruiz vale 50 millones de pesos. Que ya lo trajeron en Santa Rosa y lo trajeron a Don Matías. Pero no somos capaces. Ahorita vamos a traer a Luisito Muñoz, que es un hombre ya con un reconocimiento nacional muy importante. Ya las canciones de él son muy reconocidas. ¿Sabes cuánto vale Luisito Muñoz? Vale 12 millones de pesos. Entonces, ya es más trabajable. Vamos a traer una orquesta que es muy buena para bailar y yo sé que todas la van a bailar. Que es la de J.R. Quintero, el hijo del loco Quintero. ¿Sabes cuánto nos vale? Nos vale 10 milloncitos de pesos. ¡Sí, nojonas! Arre que llegando al caminito, a Chimichu, a Chimichu. A Chimichu, arre que llegando al caminito, a Chimichu, a Chimichu, a Chimichu con mi burrita que aunque vaya enojadita. ¿Por qué no le di su alfalva? ¿Por qué no le di su ma? A Chimichu con mi burrita que aunque vaya enojadita. ¿Por qué no le di su alfalva? ¿Por qué no le di su ma? Pobrecita mi burrita ya no puede caminar. Da dos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita ya no me hagas enojar. Que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu ma. Pobrecita mi burrita ya no puede caminar. Da dos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita ya no me hagas enojar. Que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu ma. Barlovento, barlovento, tierra ardiente y del tambor, tierra de las bulías y negras finas, que se van de fiesta, su cintura aprieta. Al son de la corneta, tiquita sobre la mina. Tiquita, 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 que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para cerrar el tiquita, que la mina está templada para cerrar el tiquita, 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 tiquita. Si yo te bajara el sol quemadota que te dabas Abas, si te bajara la luna como diablo la cargabas Abas, si te bajara una estrella tú también te deslumbrabas Abas, mejor no te bajo el sol ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol ni la luna ni la estrella tú eres muy interesada Alberto, Alberto, ahora te digo la concha La parranda que tuve ayer de noche donde solo hubo derroche acabó mi voluntad Otra vez, señor Don José, cuando se engache, chevecha nomás Otra vez si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrojar Porque así cuando tenga sed yo podré tomar chevecha nomás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! Llegando caminito A Chimichú, a Chimichú Arreque llegando caminito A Chimichú, a Chimichú A Chimichú con mi burrita que aunque vaya No carita, porque no me dice falta Porque no le dice mal A Chimichú con mi burrita que aunque vaya No carita, porque no le dice falta Porque no le dice mal Sobrecita mi burrita ya no puede caminar Le da dos pasos para adelante y otros pasos para atrás Rejare mi burrita ya no me hagas enlojar Que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu madre Sobrecita mi burrita ya no puede caminar Ya dos patos pa' delante y otros patos para parar Ya de mi bonita ya no me va a tener más En un tanto llegaremos y te voy a dar tomás Barrovento, barrovento, tierra ardiente del tambor Tierra de la bolilla, ciegas, tira Que se van de fiesta, su cintura aprieta Al son de la corneta, tíquita, sobre laverida Que vengan los colukeros para el baile de San Juan Que ganan mis despachita, para cerrarles, tíquita Que ganan mis despachas, para cerrarles, tíquita, 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 tíquita Tíquita, 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 tíquita Si yo te bajara el sol, ¡qué malota que te dabas! Si te bajara el volumen como bien lo recargabas Si te bajara una estrella, ¡dígame a te alumbra! Mejor no te bajo el sol ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol ni la luna ni la estrella, ¡tú eres muy interesada! ¡Suscríbete! 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 Me encontré con un toro que me dijo, Gustavo Panderas, y nos estamos a tomar una pizza. ¡Germale! ¿Cómo se escuchan? ¡Bienes tú, mi mía, spada morri! ¡Guerde mucho! ¡Esto es muy malo! ¡Muy malo! ella era un problema la cerveza mucha cerveza hace mucho daño lo pone aún a sudar por encima y por debajo un momentico voy a ir a sudar ánima mea deus mio agua que no hay de beber, deja de agorrer la parranda que tu y ella de noche donde solvo derroche acabó mi voluntad señor don José cuando te enganche te lo echan nomás la otra no 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 la otra no, la otra si la otra no, la otra si la otra la otra cuando llegue el centro le voy a dar una sorpresa todos los guajitos los ecuatorianos aunque esto es muy maluco pero aquí van a ver rifas y regalos ahora grandes con cursos y chiquito con diarrea la otra no 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 Gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Oye, con este tema, ya llegó el avión con los otros. Tante gracias, gracias, tante. Gracias Ecuador, gracias Latinoamérica. Llegamos al volumen 100, con Medardo y sus flechas. Somos los primeros y los celebramos con mucho ritmo para festejar a papá. Junto a los graduados de Colombia, con Gustavo Loco Quintero. Los Jokers con Pepe Cobo. Inconfundible Gustavo Velázquez. Y la sabrosura de Iván y sus Pan Pan. Viernes 15 de junio, Plaza de Tolosquito, 20 horas. Llegamos al volumen 100. Y lo festejamos con todo. Ay, nada más.